¡Sofía! ¡Sofía! ¡Ya sabes lo que te va a pasar! ¡Vuelve, Sofía! Señora María, ayúdeme, por favor. ¿Pero qué me sucede? ¿Por qué estás así? Ayúdeme, por favor, tu hijo. Oye, cómo me tienes, por favor, ayúdeme. Eso es imposible. Mi hijo no haría algo así. ¡Algo le hiciste! No, no, no. Sí, por favor, hable con él para que no... ¡Claro que sí! ¡Algo le hiciste! Porque él no va a estar de loco haciéndote eso. No, 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 ayúdeme, por favor. Ayúdeme, ayúdeme. Además, él es tu marido. Y si te he... Tienes que aceptarlo. Es tu marido. Y tienes que obedecer. Hacer lo que él diga. Yo le digo la verdad. Ayúdeme, por favor. No seas mentirosa. Ayúdeme, ayúdeme. Mira. Ayúdeme, por favor. Sabes una cosa. Él es tu marido. Y tienes siete... Por algo. Así que tienes que aceptarlo. Tienes que estar con tu marido. Atenderlo en todo lo que él quiera. Así que me haces el favor. Y vete donde está tu marido. Así que vete. Ayúdeme. ¡Te dije que te fueras! Vete con tu marido. ¿O qué quieres que te gol... Hija. Vamos... Vamos a ir a casa de tu tía Daniela, ¿sí? Vamos, pues. Vamos a arreglar las cosas. Ya nos vamos, ¿sí? Mira, ven. Colócate esto. Colócatelo. Así, está bien. Vamos a recoger... Vamos a recoger las cosas. Pásame... Pásame la ropa que está allí. Vamos, hija. Ya. Ahora sí. Nos vamos, ¿ok? Vamos. Hija. Ya. Ya estamos listos. Vámonos. No, mamá. Olvidé mi osito. ¿Tu osito? Mañana yo vengo y te lo... te lo busco, hija. No, mamá. Por favor, solo tráelo. Ay, hija. Yo mañana vengo, ¿sí, mamá? No, no, mamá. Está bien. Espérame aquí, ¿sí? Ok. Capítulo 4 Apúrate, apúrate. ¿Dónde estás? Gobierno... ¿Dónde rayos crees que vas? ¿Estabas pensando abandonarme? Pues sí. Yo me voy porque no pienso vivir más contigo este infierno. ¡Lamentablemente! Eres mi mujer y tienes que hacer lo que yo diga y tienes que estar a mi lado, te guste o no. Pues yo me voy, porque no voy a vivir más con un c*** como tú Tienes que hacer lo que yo diga Porque si no, la voy a pagar con tu hija No, no Conmigo, ¿no? ¡No es que no me hagas molestar! Gabina Vecino, ¿cómo está? Vecina, ¿cómo está usted? Bien, ¿qué lo trae por ahí? ¿Qué quiere? Bueno, vecina, ¿quería una bolsita de pan dulce? Una bolsita de pan dulce, te gusta Muchísimas gracias Estamos a la hora A ver, permítame ver No, si quiere vea, lo que necesite ¿Algo más? Bueno, vecina, sí, una bolsita de pan salado Una bolsita de pan salado, te gusta Perfecto A ver Bueno, vecina, yo creo que Está bien con eso ¿Está bien? Sí Bueno, serían 20 pesitos Ok Muchas gracias Hasta luego Hasta luego ¡Hermana! ¡Sofía! Hija, ya regreso, ¿sí? Espéreme aquí Siéntate Cuidadito con lo que haces Y dejarme mal con tu hermana ¿Ok? ¿Por qué me miras así? ¿Estás buscando que me moleste o qué? Hola ¿Estás buscando a tu hermana? ¿Cómo estás, señora Luisa? Sí, no la ha visto No No la hemos visto dos semanas que no la hemos visto ¿Mmm? Esto es el colmo Tu hermana se la pasa ¿Ah? No se da cuenta ni siquiera de su niña Y mi hijo preocupado por ella Y ella anda en malos pasos Pero me... No creo Pero... Ajá, ¿y por qué no me llamaron? ¿O no nos dijeron nada? Porque nosotros pensábamos que estaba en la casa de tu papá O en tu casa Porque... Como ella siempre está evadiendo responsabilidades del hogar Bueno, ya tú verás No, no, no En mi casa no ha llegado Y en la de mi mamá muchísimo menos Bueno, ojalá que parezca Porque tu hermana es la que no sirve para nada Porque no hace nada en su casa No lava, no atiende Ni siquiera a su niña ¿Ah? Y mi hijo Mi pobre hijo Que le consiguió su casa Un hogar ¿Ah? Ella no agradece Ajá, señora Luisa ¿Y su hijo dónde está? Pues mi hijo está trabajando ¿Mm? Y ojalá Que aparezca tu hermana Para que esté pendiente De su hija Y de su esposo ¿Ah? Sí, sí, sí Ya, 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 ya Lo que sea, no sé Pero yo de aquí no me muevo hasta que mi hermana aparezca Bueno, haz lo que te dé la gana ¿Ok? Y ojalá que aparezca tu hermanita Porque esa sí es verdad Que no sirve para que se dé cuenta De su hija Y de su esposo ¿Qué fue lo que hiciste? Lo primero que te dije Que no hablaras Y lo hiciste ¿Ah? ¡Dime! No sabes qué Me la vas a apagar Me la vas a apagar Calladita ¿Sí? Abajo Abajo Así Como una buena esposa ¿Sabes qué? Hay veces Que hay que enseñarle a hacer las cosas Un castigo no cae mal Para que aprendas Ven, dame las manos Dame las manos En la casa Hay que poner disciplina Porque si no Todo se vuelve un desastre ¿Qué es lo que está pasando? Por esa razón estoy haciendo esto Así que Quédate tranquila Y así te aseguro Que vas a aprender No, no, no Shh Te estoy diciendo que te calles Que hagas las cosas Que yo Te diga Que hagas Porque si no Va a ser pego ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Sí No sé Quédate aquí Tranquila Y no Hagas nada Porque si no Te la verás pego conmigo Sofía Sofía Sofía, ¿dónde estabas? Tengo días buscándote Victoria, no te preocupes Ella había salido Pasó una semana compartiendo Pero ya regresó Tranquila Ya está conmigo Como debe ser Con su esposo Y con su hija No estoy hablando contigo Sí, hermana Mi esposo tiene razón Salí con una amiga A beber Muy lejos Y no podía regresar a casa Pero ya estoy aquí Con mi esposo ¿Pero qué te pasa? ¿Tú estás bien? ¿Por qué estás así? ¿Qué te está pasando? Hermana No te metas en mi relación ¿Sí? Él y yo Tenemos una familia muy bonita Y no quiero que te metas Por favor Pero Pero Sofía Ven acá Ya escuchaste Puedes retirarte No, pero Sofía Sofía ¿Qué te pasa? Pero Sofía ¿Qué? Bueno Allá donde está el camión Cruzas a mano izquierda Exactamente en la casa de la esquina Ahí vive el señor Eduardo Ahí lo vas a encontrar Por el camión Bueno Muchas gracias señorita Hasta luego ¿Me puedes explicar qué significa eso Sofía? Yo le estaba dando una dirección Aquí ¿Y cuántas veces yo te he dicho Que no vas con tipo? Ah Dime Oye Suéltala ¿Qué te pasa? Suéltala Suéltala Ayúdenme Me va a matar Me va a matar Tranquila señorita Yo voy a llamar a la policía Sofía Pasa No, lo voy a pasar Pero hijo ¿Qué está pasando aquí? Tranquila Mira como Como la pusiste ¿Qué pasó? Fía Pasa No Ok Hijo Tranquilo No vas a pasar Entonces la pagaré con tu hija No, no Hija no Hija no Hija no No puede hacerle a mi hija No, mi hija no Por favor Hijo ¿Qué pasa? Contrólate Sí Hijo Alejate 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 Pero hijo Por favor abre Abre la puerta Hijo La policía va a venir Abre Mía Mía Abre Hijo ¿Qué haces? Por favor Abre la puerta Abre la puerta Por favor Hijo Abre la puerta Por favor Hijo La policía va a venir Hijo Abre Abre la puerta Abre por favor Abre la puerta Abre la puerta Si no voy a entrar Forzadamente Abre por favor Abre la puerta Paz y saque a mi hija Hijo Mi amor Mi amor Hijo ¿Qué hiciste? Hijo Vamos Hijo ¿Por qué? Hijo Ay Hijo Ay Hijo 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 Hijo